Por si no la viste o te la han contado, hoy te traigo un resumen de esta gran película que sé que te va a encantar. Así que ponte cómodo, busca las palomitas y ve esta película cargada de spoilers. Así que quédate que empezamos. ¡Wow! ¡Jeff, tuviste un sueño! Todo empieza con estas dos superestrellas, el cual son Jennifer López y Maluma, el cual en esta película están bajo el nombre de Kat Valdés, que es Jennifer y Bastian, el cual es Maluma. Y se encuentran en un gran evento, el cual es su boda, que lo harán dentro de unos días y lo realizarán a más de 20 millones de personas. Y es así como esta es la boda del momento, es tendencia y está en todo lugar. Todo el mundo habla de esta gran boda, el cual a todo el mundo le gustaría estar. Me imagino lo caro que es eso. Por eso hoy te traigo Cásate Conmigo. Ahora podemos ver a Kat, la cual se encuentra recibiendo regalos y detalles de su boda, los cuales son muchos y se ponen muy alegres por todos esos regalos que reciben. Por otro lugar, podemos ver a Charlie, el cual se encuentra con su hija Lú, y se encuentran compartiendo. Por ella le dice que él es como un poco medio desabrido, que no es tan juguetón como antes. Pero aquí Charlie se encuentra, el cual le está dando una clase a sus estudiantes y están participando y estudiando para un concurso que ellos tienen de matemática. Ahora Charlie se encuentra con su mejor amiga, llamada Parker, el cual está explicando que su hija es un poco tímida. Y ella le dice que no se preocupe que algunos niños son así, pero luego irá cambiando. Y esto lo relaja un poco. Pero ahora vemos a Kat, el cual se encuentra con Bastian, hablando de lo preparativo de su boda y de su canción que van a cantar ese día. Pero Charlie se encuentra con su niña, explicándole por qué ha cambiado un poco, mientras le lee una historia y disfrutan el momento. Y vemos que esta boda está por todo lugar, y todo el mundo quiere estar. Aquí conocemos también a Colin, el agente de Jennifer López, la cual es Carl Valdés. Pero ahora la amiga de Charlie le invita a un pequeño concierto que hay. Pequeño no, gran concierto donde se casará Carl con su pareja Bastian. Y mientras están en el concierto, que lo están disfrutando, y cantan por aquí, y cantan por allá. Y Jennifer está disfrutando lo que pasa en ese momento. Pero le dan un cartel a Charlie, el cual dice, cásate conmigo. Pero hay un video que se ha hecho muy viral de Bastian, el cual le está dando un beso a otra chica. Y ella se pregunta qué es lo que está pasando, porque todo el mundo la mira, pero no le da respuesta. Y cuando llega su manager, Colin, y la saca del lugar, y ella le dice, dame tu teléfono para ver lo que está pasando. Y cuando ella logra ver lo que está pasando, esto la pone un poco triste, al ver que su pareja le ha hecho esto. Al ella subir al escenario, se encuentra un poco triste, pero decide sacar fuerza de lo más profundo, para tratar de inspirar a otra persona. Y es cuando decide llamar a Charlie, el cual sostenía el cartel de cásate conmigo, y le dice lo mismo, si se quiere casar con él. Este queda como sorprendido, pero sube al escenario, y lo están grabando, y se convierte en tendencia en ese momento. Y es así como ese día, deciden casarse. Y ella le da un beso, pero él todavía está muy sorprendido. Y hasta Colin está sorprendido. Luego deciden salir cuando se termina la actividad, y mientras van en el vehículo, están hablando de lo que pasó, y que lo hicieron muy mal. Pero deciden que deben hacerlo durante un tiempo, y empiezan a tratarse, y a tratar de compartirlo un poco entre los dos. Y es así como salen a diferentes lugares, y comparten un poco juntos, y empiezan a hacer algunos videos, para subirlo a las redes sociales. Para que el público, no haga de la suya, diciendo que por qué se casaron así. Pero ahora, siguen disfrutando, sin camarógrafo, que pueda grabar todo lo que pasa. Y es aquí, cuando Kat le dedica, o le saca una canción a Charlie. Y ahora Charlie, se encuentra acompañándola a todos los lugares, a donde ella va. Y se encuentran hablando en el tiempo que tiene el libro. Y aquí, continúan estudiando para el concurso de matemática. Y es así como tienen una visita de Carl, el cual lo acompaña ese día. Para a través de un poco de música, poder aprender mucho más fácil la matemática. Y así, continúan bailando, y Charlie se pone muy contento, porque pueden aprender fácil. Pero ella quiere sacar una canción, y no logra inspirarse. Y es cuando Lu le dice, que a veces nos sentimos así, solo tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Y ahora, Charlie se encuentra hablando con su pareja. El cual están intentándose el pareja, y lo invita a una fiesta que tienen en la escuela. Y así, que ella decida acompañarlo, y van a ese lugar. Y sí, que la pasan muy bien. Diría que excelente. Y están disfrutando cada momento, y los vemos con estas sesiones de fotos que se han tomado. Y ahora salen a disfrutar un poco fuera, luego que la actividad se ha terminado. Luego deciden ir a casa, y pasan un momento muy agradable, pero muy agradable verdaderamente. Y este termina abrazándola, y luego de esto le da un beso, y un poquito más, como pueden ver ustedes, a sí mismo. Y es así como en la mañana, ella decide seguir compartiendo un poco con este joven. Y este le dice, que ahora él quiere que ella sea un poco dependiente. Que ella misma sea la que haga la mayoría de las cosas. Y que no dependa de ninguna persona. Y vemos aquí, que ni siquiera sabía bien hacer este pequeño jugo. Y ahora ella le quiere dar una sorpresa, llevándola a un lugar muy especial. Donde él estuvo por última vez con su mamá. Y así, que lo llevan a este lugar, y está muy sorprendido. Y él le declara su amor acá, el cual le da un beso. Y se encuentran ensayando para lo preparativo de este concurso. Y están casi listos para ir y obtener el premio en ese lugar. Pero es cuando llega Bastian, y le dice que su canción es la mejor del momento. Que deben de ir a contar a un lugar donde hay un concierto muy grande. Y ahora, Charlie se encuentra solo, con su perro y su niña. Y Jennifer se encuentra en el concierto, cantando con Maluma, el cual es Bastian, como te dije anteriormente. Y están cantando la canción, que es número uno, y tendencia. Y él trata de pedirle perdón, pero continúan cantando la canción. Y ahora Charlie decide ir a ese lugar para ver a su chica. El cual luego Charlie logra entender que no encaja en ese grupo. Y dice, si quiere, puede volver con él, por mí no hay problema. Y decide romper de esta manera con Kata. Pero ella luego se arrepiente de lo que ha pasado y trata de ella pedirle matrimonio a Charlie. Y es así como toma un avión y decide cumplirle la promesa que hicieron o el trato de depender más de ella que de otra persona. Y mientras están en el concurso, el equipo del profesor Charlie logra pasar a la final. Y todo está ahora en mano de luz. Y es así como ahora ella está un poco nerviosa. Pero a través de la música que ensayaron, trata de responder y no responde a tiempo. Y es así como llega ahora Kata y le pide matrimonio. Y terminan uniéndose y dándose un fuerte abrazo. Y así termina esta película. Así que si te gustó, suscríbete a este canal para que pueda ver más spoilers como este. Comparte y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima amigos.